¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Aquí lo tenemos! ¡Todo de nombre a Aliquín! ¡Directamente desde el alto! ¡Santa María de Chocera! ¡Se abre la puerta! ¡Y que Dios reparta la suerte, vaqueros! ¡A Aliquín revira! ¡A Aliquín no sé qué pergasta! ¡En este momento! ¡Que los vaqueros presenten el día de hoy! ¡Bateando la plaza! ¡El Toro! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! ¿Quién le pone el alto bueno? ¿Quién le pone el chocón? ¡A Aliquín de Rancho Santa María! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado libre! ¡Cuidado libre! ¡Cuidado libre, muchachos! ¡Cuidado libre, muchachos! ¡Cuidado libre, muchachos! ¡Cuidado libre! ¡A devolver al toro! ¡A devolver al toro! ¡A pegado, vaqueros! ¡A pegado, vaqueros! ¡No le sigan poniendo sol al toro! ¡No le sigan poniendo sol al toro! ¡Ya está lanzado! ¡No le sigan poniendo sol al toro! ¡No, oye! ¡Venme! ¡Viene Caponales! ¡A Aliquín! Allá desmontando su caballo Duran, Ángel Acuapa, quedando a después del toro por esto, ponemos a esta modalidad de lazo libre, volviendo a este que eslar de nombre Aliquín, tono negro.